AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Ayer por la tarde tenía lugar la ponencia 100 años de historia, Estación Enológica de Almendralejo, una apuesta de la vitivinicultura extremeña, a cargo del miliano Zamora de Alba, director de la Estación Enológica, como parte de las 37mas jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros, que celebra estos días el Centro Cultural Santa Ana. Zamora de Alba destacaba que uno de los objetivos principales que ha tenido siempre la Estación Enológica ha sido la formación de capataces, bodegueros y de personas que trabajan en el campo. Actualmente, la estación recibe alumnos en prácticas del Centro Universitario Santa Ana, de la Universidad de Extremadura o del Instituto Santiago Apóstol para completar su formación. Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos principales de la Estación Enológica siempre ha sido la formación. Obviamente, la evolución, pues dice que ahora mismo hacemos muy pocos cursos, ¿no? Pero es que, claro, es que hay otras instituciones que imparten esos cursos. Pero antes eran las estaciones enológicas, las que formaban los capataces y las que formaban los bodegueros y las que formaban a las personas que trabajaban en el campo. Entonces, nuestra contribución más que en la formación, en ese aspecto, está siendo en la de recibir a alumnos en práctica. Y todos los años hay en el centro varias personas, algunas de la Institución Cultural Santa Ana, algunas de la Universidad de Extremadura, también de otras universidades o del propio Instituto Santiago Apóstol que están realizando algunos módulos y vienen allí a completar la formación. De 1958 a 1983, la estación comenzó a depender del Ministerio de Agricultura. En 1983, las competencias en materia de viticultura y enología son transferidas al Gobierno de Extremadura. Es entonces cuando se le da el nombre de Estación Enológica. Del año 1958 al año 1983, se conoce la que en su origen era Estación Ampelográfica y Enológica. A partir de la reconstrucción y empezar a funcionar, se conoce como Estación de Viticultura y Enología. Recoge los objetivos del centro y dependió del Ministerio de Agricultura. En el año 1983, las competencias en temas de viticultura y enología son transferidas del Ministerio del Gobierno Central a la Junta de Extremadura. Y con ello, las edificaciones de la Estación Enológica y un grupo de funcionarios que estaban trabajando en el año. Es decir, el año 83, digamos que parte de este periodo de funcionamiento, periodo inicial, funcionamiento como Estación de Viticultura y Enología. Y a partir de la transferencia se conoce como Estación Enológica porque la Consejería de Agricultura entiende que las áreas de conocimiento relacionadas con la viticultura es mejor que estén en otras unidades de la Consejería de Agricultura y no en la Estación Enológica. El edificio de la estación ha sufrido diversas modificaciones a lo largo de sus 100 años de historia. De 1958 a 1983 cuenta con laboratorios, bodegas y viviendas para el personal que trabajaba allí. A partir de 1983, la Estación Enológica se ha convertido en un centro multidisciplinar que recoge el Centro de Atención Administrativa, la sede del Consejo Regulador, una oficina de ayudas comunitarias, una oficina de veterinaria de zona y la sala de uso común. El edificio que ha sufrido modificaciones muy importantes. Del 1958 al 83, en la primera planta había laboratorios, bodegas y en el resto del edificio viviendas, viviendas para el personal que trabajaba allí, como se recogía en el decreto del 1892. A partir de 1983 con la transferencia y a medida que se fueron jubilando las personas que habían estado trabajando y que prácticamente todos habían dedicado toda su trayectoria profesional a la Estación de Viticultura y Enología, se fue transformando y se ha hecho un centro multidisciplinar. En la primera planta está la Estación Enológica como tal, pero además está el Centro de Atención Administrativa, la sede del Consejo Regulador, una oficina de ayudas comunitarias, una oficina de veterinaria de zona y las salas de curso, es decir, salas de uso común. Se ha convertido el edificio de ser Estación de Viticultura y Enología y Viviendas del Personal a un centro, el edificio, a un centro multidisciplinar. El director de la Estación Enológica destacaba que desde 2006 el mismo cuenta con la acreditación para reconocer internacionalmente los resultados que se piden desde la misma. Actualmente colabora en proyectos de viticultura y enología con la Consejería de Agricultura del Gobierno de Extremadura. Me gustaría destacar también que el centro, desde el año 2006, tiene la acreditación de Enas. Fue el primer centro oficial de la comunidad autónoma de Extremadura que consiguió esta acreditación que da reconocimiento internacional a los resultados que se piden desde la Estación Enológica. En cuanto a los trabajos y los estudios de viticultura y enología, en el periodo del 58 al 83 se hacían trabajos muy importantes en ese campo de demostración que había y se estudió concretamente la variedad Cayetana, su adaptación con distintos portas yertos, así como la adaptación de otras variedades. En el siguiente periodo, ya dependiendo de la Junta de Extremadura, desaparece el campo, por lo tanto, tampoco tenía mucho sentido ya que estuviera el campo desde el punto de vista de la investigación. Desde el punto de vista de la investigación. Se hacen otra serie de proyectos, también colaborando con otros centros, con otros organismos de las unidades de la Consejería de Agricultura, en temas de viticultura y también en temas de enología. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!